La falla de Hayward, ubicada al norte de California, tiene en alerta máxima a científicos y autoridades de la zona. De acuerdo a expertos, la presión de la Tierra podría explotar en cualquier momento. El último terremoto que esta falla ocasionó ocurrió en 1860 y sabemos que ocurre cada 150 años, más o menos. Ya han pasado más de 153 años desde que la Tierra se estremeció por esta falla. La falla de Hayward corre al oeste de las montañas del este del área de la bahía y además corre en medio del estadio de la Universidad de California en Berkeley. Y debido a la densidad de población en la zona, esta falla representa una amenaza para millones de residentes. Creo que nadie estaría preparado para algo así. Un terremoto de magnitud 7.8 podría causar más de 2.000 muertes, causaría más de 200.000 millones de dólares en daños y afectaría a miles de personas en el área de la bahía. La ciudad de Los Ángeles, autoridades municipales, ya comienzan a ver el plan de auxilio porque siempre, tras un gran movimiento telúrico, siguen varios pequeños que son muy dañinos. Las escuelas van a ser los centros de reunión para esas cosas. El ayuntamiento mismo es el lugar más seguro de la ciudad porque el mismo edificio que es de cinco pisos está en unos tipos de pilares que se mueven, casi como el correo latinoamericano de la Ciudad de México. La ciudad de Los Ángeles también corre el riesgo de un posible Big One por la famosa falla de San Andrés. Todo el estado de California es territorio sísmico. Un terremoto puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier lugar, ya sea en el área de la bahía de San Francisco, en la zona de Los Ángeles, San Diego, en cualquier lugar. A los californianos solo les queda esperar que la aplicación MyShake pueda notificárselos con segundos suficientes para resguardarse. Esta aplicación detecta cualquier movimiento sísmico de magnitud 4.5 en adelante. Jessica Antonio, no está de mal recordar al público estar preparado con agua potable, medicina, comida enlatada, por lo menos para dos semanas. Esto para hacerle frente a un posible desabastecimiento. En Los Ángeles, California, soy Jorge Miramontes. Ahora regreso con ustedes. Pues bien, dice el dicho que más vale prevenir que lamentaré. Por su parte, el Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que hay un 51% de posibilidades que un terremoto como el descrito realmente ocurre en la región. Y según los cálculos que están manejando, ¿cuándo podría suceder? Podría, pues sería antes de 30 años. Gracias por ver el video.